El fin se acerca ya Lo esperaré serenamente Ya ves, yo he sido así Te lo diré sinceramente Viví la inmensidad Sin conocer jamás fronteras Jugué sin descansar Y a mi manera Jamás viví un amor Que para mí fuera importante Tomé solo la flor Y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté No sé si más Que otro cualquiera Si bien todo esto fue A mi manera Tal vez Tal vez lloré Tal vez reí Tal vez gané Tal vez perdí Ahora sé Que fui feliz Que si lloré También amé Puedo seguir Hasta el final A mi manera A mi manera Para mí Paralízalo cualquiera Más Cuando cantás Cumbia villera Cumbia villera No dejes Que el que dirán interfiera Que animate Que animate a dar el paso Y a vivir la vida Siempre Siempre A tu manera Quizás También dudé Cuando yo más Cuando yo más Me divertía Quizás Yo desprecié Aquello que No comprendía Hoy sé Que firme Fui Y que Afronté Ser Como Era Y así Logré Vivir A mi manera Porque Sabrás Que Un Hombre Al fin Conocerás Por su Vivir No hay Por qué hablar Ni Qué Decir Ni Recordar Ni Qué Fingir Puedo Seguir Hasta El Final A mi manera Has kunna Que Te 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 Gracias.